Te debo confirmar que desde hace rato el cheque de los ministros, los viceministros y de los directores no viene por la misma suma. Es una muestra de solidaridad que hicimos hace mucho tiempo y quizás hemos fallado en comunicarlo. Nosotros, como el resto del equipo, como te digo, de los funcionarios del órgano ejecutivo de altos salarios, así considerados por la población, hemos recibido voluntariamente un descuento a lo que recibimos cada 15 y cada 30. El descuento del salario que hemos recibido voluntariamente hace más de un año es el 20% y quizás un poquito más. Ahora mismo no tengo la cifra clara y no quiero decir algo que no corresponda, pero es el 20 o un poquito más. En segundo lugar, efectivamente, todos los viajes, todos los viáticos de los altos funcionarios de los ministerios han sido suspendidos. Únicamente estamos llevando a cabo viajes. Por ejemplo, nosotros tenemos personal que tiene que trasladarse a diario entre provincias y si no son los directores nacionales del MIDA, en el caso del ministerio, no reciben viáticos, perdón, y los directores ni el despacho superior hemos recibido viáticos porque, entre otras cosas, se han suspendido los viajes al extranjero. Y en tercer lugar, fíjese, nosotros tuvimos una discusión al momento de establecer las 24 horas. Si calcula tres días de trabajo a ocho horas el día, es 40 balboas por día, lo cual entendemos que es una cifra razonable, es una cifra por encima del salario mínimo y sobre todo porque va a tener varias opciones de escoger si es un trabajo de servicio social, un servicio social comunitario que ofrece, por ejemplo, un servicio social comunitario que a nosotros necesitamos y requerimos es la confección o el llenado de las bolsas solidarias y la distribución de las mismas o apoyarnos en los temas de trazabilidad llevando bolsas a la familia que tiene algún pariente con COVID-19. ¡Gracias!